Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte La vida en una partida y las dos te la jugaste Contra ese cielo impasible, vertical, increíble Fierme sobre roca, firme, herida vibra su carne Prepara tu último salto, libida muerte, cobarde Prepara tu último salto, que Asturias está guardándote Sola mitad de la tierra, hija de mi misma madre Sola mitad de la tierra